de la mañana con 45 minutos. Amigos, muy buenos días. Gracias por estar en la señal de Televisentro. Listos nosotros con la información luego de este sismo con el que empezamos el mes que nos despertó al menos en la ciudad capital. Las autoridades ya han informado que no ha habido daños de gran magnitud. Sin embargo, durante nuestra emisión iremos informándoles a ustedes cuáles son las novedades y todos los detalles al respecto. Mientras tanto, iniciamos mes, iniciamos semana, hagámoslo con las mejores energías. Y por supuesto, también siempre, siempre pendientes de estar muy bien informados junto a nosotros. Revisamos cómo están las condiciones climáticas en la ciudad capital. En Quito, 7 grados centígrados de sensación térmica, un cielo parcialmente nublado. Hay temperatura máxima que se pronostica de 16 grados centígrados y la posibilidad de lluvia es del 22%. Mientras que en Guayaquil, el puerto principal, sensación térmica de 24 grados centígrados, hay un cielo despejado. Se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y la posibilidad de lluvia no existe allá en Guayaquil. En Cuenca, el austroecuatoriano, 5 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado. Se espera temperaturas sobre los 10 grados y la posibilidad de lluvia es bastante baja. En Mante, el litoral, 25 grados centígrados de sensación térmica. Hay un cielo cubierto, se esperan temperaturas que rodeen los 30 grados centígrados. Y para culminar, la sierra central en Ambato, 11 grados centígrados, un cielo cubierto, temperaturas máximas cerca de los 20 grados. Y la posibilidad de lluvia es del 20%. Con esa información del clima, para que usted pueda planificar su día, damos paso a las noticias. La madrugada de este lunes se registró un fuerte temblor en la ciudad capital. La magnitud de ese movimiento telúrico fue de 4.2 grados en la escala de Richter. Y su epicentro se localizó a 8 kilómetros de la capital, a una profundidad de 5.5 kilómetros. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha informado que el sismo no dejó víctimas mortales ni tampoco personas heridas. Sin embargo, a través del sistema ECU 911 se reportaron dos edificaciones afectadas, así como también deslizamientos leves de tierra en las parroquias de Puembo y Cumbayá. Tras el sismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito movilizó a cerca de 140 agentes y 25 patrulleros en toda la urbe. Esto con el objetivo de verificar el estado de dos pasos deprimidos y además los túneles mismos que no presentan afectaciones. Cambiamos de tema, seis personas fallecidas, incluidos dos niños, dejaron como saldo dos lamentables accidentes de tránsito que se registraron durante el fin de semana en la provincia de Los Ríos. En uno de los casos, una familia entera murió. Dolor y consternación dejó este lamentable accidente de tránsito que cobró la vida de una familia. Una pareja de esposos y sus dos hijos que se movilizaban en esta motocicleta son las víctimas. Terminaron arrollados por un bus de pasajeros que cubría la ruta Palenquevinces en la provincia de Los Ríos. Las víctimas se dirigían a una iglesia cristiana ubicada en el sector San Rafael cuando ocurrió la tragedia durante la mañana de este domingo. El chofer del bus posterior del accidente abandonó el lugar. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Vinces en medio de la tristeza e indignación de familiares y conocidos. En otro hecho lamentable, esta vez, reportado en Babaoyo, durante la noche del sábado, dos personas perdieron la vida al colisionar a bordo de dos motocicletas. Una joven de 17 años y un joven de 19 fueron las víctimas. Por los daños que percaté en las partes frontales de los vehículos, se trata de un choque frontal longitudinal. Ambos fueron trasladados hasta el hospital Martín y Casa, pero a producto de sus lesiones, fallecieron minutos después. Los dos accidentes reportados durante el fin de semana en la provincia de Los Ríos dejaron el trágico saldo de seis personas fallecidas, informó Martín Soto. Un hombre fue hallado sin vida en el sector Cisne 2, al suroeste de Guayaquil. La policía investiga esta muerte. Moradores de las calles Décima y la C, sector Cisne 2, en el suroeste de Guayaquil, se percataron de la presencia de un ciudadano que se encontraba en mal estado y trataron de auxiliarlo. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos llegaron para darle los primeros auxilios. Sin embargo, el sujeto ya había fallecido. Descartamos totalmente una muerte violenta porque no tiene signos de violencia, en impactos de arma de fuego u otra arma letal. Entonces, descartamos de ellos, sino que manejamos dos hipótesis, que sería la de sobredosis o escopolamina. Agentes de la Policía Nacional asistieron para verificar la novedad, percatándose que cerca del oxiso no había documentos identificativos. Y estamos ya ubicando a los familiares para poder identificar a esta persona. ¿El ciudadano es del sector? Aparentemente sí, porque ya dos personas reconocieron y nos dijeron que iban a contactar a los familiares de esta persona. El cadáver fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para realizarle la autopsia de ley, informó Maite Morán. Agentes policiales ejecutaron el pasado fin de semana varios operativos de control denominados Impacto 2.0 en la zona 8. Con ellos, las autoridades intentan reducir el índice de los delitos. Verificar la presencia de personas que tengan cuentas pendientes con la justicia por tener armas de fuego o tengan en su poder artículos de dudosa procedencia fue el objetivo de las autoridades y del personal uniformado del Distrito Portete, que se concentraron en la intersección de la 29 y la Q, suburbio de Guayaquil. Los cuales ya arrojan los primeros resultados. Desde el momento ya tenemos, en este operativo nada más, tenemos 10 motos retenidas, las cuales por diferentes causas, por no tener documentos, que sus partes no son legibles, motor, chasis, por diferentes causas ya están retenidas 10 motos hasta el momento. Hemos verificado que la mayor parte, el 75% de los delitos perpetrados en nuestro Distrito Portete, se dan en motocicletas y en trisimotos. Similar situación se desarrolló en uno de los distritos más peligrosos del país, es decir, el Cantón Durán, donde buscan recuperar la tranquilidad del sector. Aquí se requisaron los vehículos con el fin de evitar que se movilice droga y explosivos. La Policía Nacional, este momento, está realizando los operativos en este sector, donde ha existido mucha presencia, especialmente de personas requeridas por la justicia, a través del CIPNE 3W, que es nuestra plataforma, para identificar a estas personas inmediatamente. La autoridad de la Policía Nacional explicó que estos operativos de control se realizan en forma simultánea, informó Maite Morán. La Intendencia de Policía del Guayas, junto a otras instituciones de control, ejecutó un operativo en varios establecimientos de diversión nocturna, ubicados en el Distrito Nueva Prosperina. Allí las autoridades verificaron que los propietarios de estos locales cumplan con los requisitos para funcionar. Nueva Prosperina es considerado uno de los distritos más conflictivos del país. Por ello, las autoridades de la Gobernación de Guayas, municipio de Guayaquil, ARSA y el Servicio Nacional de Aduanas, junto con la Policía Nacional, ingresaron a cada uno de los bares, discotecas y centros de tolerancia que funcionan en el sector, para garantizar que laboren bajo los términos legales. Pues no podemos obtener seguridad si existe ilegalidad e informalidad. Es por eso que los operativos resurgir tienden a combatir las economías criminales y a generar orden en estos sectores. Por ejemplo, no tienen documentación, venden bebidas adulteradas o importadas sin sellos de importación. Entonces existe una informalidad total. Algunos negocios fueron cerrados. No cuentan con los permisos de funcionamiento del año 2024, por lo que se ha procedido a la clausura. Los uniformados además revisaron a los ciudadanos que se encontraban dentro y fuera de los centros de diversión para adultos. Vehículos polarizados, vehículos que están revisando si tienen algún tipo de novedad en su motor, en su chasis, y estamos procediendo en este momento a bajarles las películas y hacerles que se retiren de estos sectores. Los dueños o administradores de los locales que fueron clausurados deberán revisar los trámites respectivos para obtener la documentación habilitante para funcionar y los permisos de acuerdo a la ley, informó Maite Morán. Más noticias. La Armada del Ecuador, durante la ejecución de acciones especiales del Grupo de Operaciones Marítimas, logró el rescate de una víctima de secuestro en la isla Santa Ana. Esta está, recordemos, ubicada en el Golfo de Guayaquil. La noche del martes 25 de junio, un comerciante de la bahía fue secuestrado en la Ciudadela El Cóndor, al norte de la ciudad. Como evidencias del hecho violento, quedó su carro baleado, emprendiendo trabajos investigativos para dar con su paradero. Su rescate lo realizó personal del Grupo de Operaciones Marítimas de la Armada del Ecuador, que llegó hasta una casa en la isla Santa Ana del Golfo de Guayaquil, para realizar un allanamiento en busca de armas, encontrando al ciudadano raptado. Luego de ser liberado, se revisó la vivienda, encontrando un fusil y municiones. Al parecer es un M4, fusil de asalto, y de alta capacidad balística, tiene aproximadamente 14 a 16 proyectiles en su recámara. Por este caso, no se registraron detenidos. Eran tres personas que huyeron al momento que vieron a este grupo especial. La víctima recibió atención médica y ya se encuentra con su familia, informó Maite Morán. El 30 de junio, 15 militares fueron detenidos la tarde de este sábado en la unidad de control de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en el recinto penitenciario de Guayaquil, al percatarse los agentes del orden que presuntamente ingresaban objetos prohibidos, entre estos una tablet, 20 celulares, 6 audífonos inalámbricos, 22 cargadores y además dinero en efectivo que habrían estado entre las prendas del personal del ejército. Los uniformados fueron sometidos el domingo a una audiencia de formulación de cargos, donde el juez ordenó prisión preventiva para uno de los procesados y para los otros 14 medidas sustitutivas, es decir, prohibición de salida del país, además presentación dos veces por semana ante el fiscal correspondiente. Y un presunto pornógrafo infantil fue detenido en la ciudad de Guayaquil por la Policía Nacional. Tras varias investigaciones, se identificó que el sospechoso grababa a los menores de edad de manera escondida. Esto mientras estos estaban en la intimidad de sus dormitorios o sus domicilios. Aprovechando la confianza y parentesco que tenía con los padres de los menores, la presencia del hombre en los domicilios no era extraño, pero algo inusual levantó la sospecha y dieron aviso a la Policía Nacional. Los propios familiares nos denunciaron, es decir, esta persona les grababa, les filmaba, que se dedicaría al delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Valiéndose de un dispositivo tecnológico, el hombre grababa en video y fisgoneaba a los niños mientras estaban en sus domicilios, baños o demás partes de los domicilios. Posteriormente almacenaba los archivos en varios dispositivos. Se aplicó las respectivas técnicas especiales de identificación para lograr obtener un pendrive, en donde se tuvo conocimiento de cierto contenido de carácter sexual, donde se pudo observar ciertos videos que contenían niños, niñas y adolescentes con abuso sexual explícito. A su vez las autoridades indicaron que el individuo también captaba a los menores de edad a través de las redes sociales. Aprovechándose de la red, él captaba a niños, niñas y adolescentes. Una vez que les captaba, lógicamente les grababa, les filmaba para almacenar. Lo que estamos investigando es la procedencia de esos videos, si era para comercializar o para su uso. Un allanamiento permitió dar con su paradero y también evidenciar varios indicios. En su poder tenía flash memories, CDs, discos duros y demás objetos, donde almacenaba los videos y fotografías de contenido pornográfico infantil. Por tal motivo, se realizó las respectivas coordinaciones con Fiscalía para determinar inmediatamente la detención del ciudadano como el allanamiento del inmueble. De igual manera, en el vehículo de este ciudadano se logró levantar objetos de carácter sexual. Informó Mauricio Sánchez. Día lunes 1 de julio, comenzamos un mes nuevo, María Mercedes. Día nuevo, todo nuevo. Así es, también una nueva semana. Gracias a todos ustedes, amigos, siempre por preferirlas. Bueno, varias cositas. Lo primero, a ver, lo primero, hay que saludar a la selección. Hizo un partido así complejo ante un México que atacaba. Cumplieron las tareas. No fue el mejor de los partidos, sin embargo, estamos en cuarto, señores. Ya estamos allá y tendremos que enfrentarnos a Argentina este jueves, 4 de julio, y tendremos que darlo todo en la cancha. Hasta ahí. Yo creo que de Argentina, hasta ahí. Pero bueno, en el fútbol todo puede suceder. Todo bien. Lo importante en esto es ir avanzando, se avanzó. No hace mejor, vuelvo, insisto, el técnico nuestro tiene que ajustar cositas, o él se tiene que ajustar cosas, pero, en fin, no todo lo que brille es oro. Lo importante es que estamos en cuartos de final, así que le mandamos abrazo a la selección con buena energía. Todos los que estamos viviendo en la capital del Ecuador, en Quito, no dormimos bien. Nada, nada. Tenemos chuchaki seco. Menos los que madrugamos, ¿no? Bueno, estuvimos ahí con tremendo susto, estuvo bastante fuerte este sismo que ha reportado el IGM. O sea, no dormimos, no más. Efectivamente, que ha dicho que ha sido de 4.4 y que además su epicentro tuvo Pumbo, ¿no? En la cercanía de Pumbo, entre Tababel y Pumbo. Ahí estuvo el epicentro, estuvo fuerte, 4.2, escala Ritter, localizado a una profundidad de 5.5 kilómetros. Por eso se lo sintió tan fuerte, porque estaba realmente a ras de tierra y eso hace que se mueva de una manera así de medias complejas. Y luego, claro, dormir fue un poco complicado, ¿no? Y de aquí podemos rescatar la inmediata alerta de las autoridades también, la inmediata reacción. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que el sismo no dejó víctimas mortales, tampoco personas heridas. Sin embargo, a través del ECU 911 sí se reportaron dos edificaciones afectadas. Deslizamientos de tierra también leves en Pumbo y Cumpayá. Y el susto consabido de los que están en edificios altos, los que se despertaron, los que salieron corriendo, los que comentaron en redes. En fin, la Agencia Metropolitana de Tránsito, pues, movilizó ese momento 138 agentes y 25 patrulleros para patrullar la urbe en ese momento. Esto con el objetivo de verificar, amigos, el estado de los pasos deprimidos y sobre todo los túneles mismos que, por suerte, no presentan afectaciones. Bueno, ese 4.2 es un sismo moderado, ¿no? Moderado. En la avenida del Inca, al norte de Quito, dos hombres fueron detenidos, cambiémosle ya del tema, de la policía luego de intentar robar un local comercial en la zona. En esta zona, en este caso, la valiente acción de un perro, ¿ve usted? Un peludo. Un peludito. Es el que defendió, ¿no? Así es, él permitió frustrar el robo y que los antisociales sean atrapados por la comunidad. Muy bien, así comenzamos, moviditos y con los pillos. Veamos. Los hombres habrían llegado a una recicladora ubicada en la avenida del Inca, en el norte de Quito, como Pedro en su casa. Con amedrentamientos e improperios, empezaron a amenazar a sus ocupantes para que les entregaran todo el dinero. Uno de estos tres ciudadanos les había amenazado al dueño del local con un arma de fuego. La actitud hostil de los sospechosos alertó a un perro que vive en el lugar junto a sus dueños, mismo que de forma valiente atacó a los maleantes. El señor negándose a entregar el dinero, le apuntan con un arma de fuego. Al momento de que hacen uso de la misma, se percatan que efectivamente esa arma de fuego no contaba con munición, por lo que en colaboración de igual manera de una mascota que tenían en el lugar, ellos salen en precipitada carrera. Pero su destino estaba escrito. Cuadras más adelante, el perro y la comunidad los agarraron y los golpes les empezaron a llover por todos lados. Desafortunadamente, en el tumulto, uno de los sospechosos logró escapar, mientras que sus otros dos compinches sentados en el suelo, un repentino arrepentimiento, los hacía clamar perdón. Los dos de nacionalidad ecuatoriana, el uno de 28 años de edad y el otro señor de 45 años de edad. Ya a órdenes de las autoridades, se constató que no tan angelitos eran. Uno de los sujetos incluso habría pagado condena en la cárcel de Cotopaxi y el CDP del Inca. Después de revisar en los sistemas que nosotros manejamos como Policía Nacional, se pudo constatar que uno de los ciudadanos tiene varios antecedentes. Anteriormente había estado detenido en la cárcel de La Tacunga por aproximadamente ocho años. Aproximadamente unos cuatro meses había salido en libertad. Por otros casos, aquí en la... desde el CDP del Inca. La furia del populacho en esta vez se descargó en contra de los dos individuos. El instinto de protección de un perro logró frustrar el robo y a las rejas, bien aconsejados por la indignación ciudadana, fueron a parar. Informó Mauricio Sánchez. Así es con los angelitos, ¿no? Semejantes angelitos. Dos vehículos recuperados, dos hombres detenidos y un arma de fuego incautada. Eso fue el resultado de varios operativos efectuados por el grupo motorizado Linces G3. Esto es de la Policía Nacional, lo hace en el distrito metropolitano de Quito. Los constantes patrullajes que realiza el grupo motorizado Linces G3 los tiene a un paso adelante de los delincuentes. En el sector de Cotocoyao, norte de la capital, un sujeto fue detenido mientras circulaba en una motocicleta que estaba reportada como robada. Se pudo visualizar una motocicleta, una actitud inusual del conductor al momento de ver el operativo. Se realizó una persecución ininterrumpida en donde se pudo parar la marcha de esta motocicleta y se pudo constatar que la misma estaba reportada como robada. Paralelamente, otros uniformados, quienes realizaban un operativo de control sobre la avenida Simón Bolívar en el sur de la urbe, evidenciaron la actitud inusual de un ciudadano que transitaba en un carro tipo sedán. Este, al notar la presencia policial, salió huyendo del lugar, abandonando el automotor que conducía. Se encontraba circulando sobre la Simón Bolívar hacia el sur. Al ver la presencia policial, se da a la fuga, dejando el vehículo abandonado en el sector del Tambo. Nuestras unidades verificaron las placas, número de chasis motor con el sistema SIMNE 3W de la Policía Nacional y se pudo constatar de igual manera que se encontraba reportado como robado. Pero las labores policiales no terminaron ahí. En horas de la mañana del viernes, un sujeto fue detenido en posesión de un arma de fuego de 9 milímetros con seis cartuchos. Tiene antecedentes penales en el 2010 de asociación ilícita. Ya está puesto en este momento a órdenes de la autoridad competente, los trámites legales pertinentes, el vehículo retenido y las evidencias encontradas. Intervenciones efectivas que permiten la prevención del delito, así como la recuperación de bienes sustraídos. Y las autoridades informaron que los linses G3 patrullan la capital de extremo a extremo, listos para reaccionar ante cualquier eventualidad delictiva. Informó Mauricio Sánchez. En el sector de Ponciano Bajo, al norte de Quito, sujetos armados a bordo de una motocicleta asaltaron a un ciudadano a plena luz del día. Este hecho fue captado por las cámaras de seguridad. Una víctima más de la delincuencia es el ciudadano de Chompa Negra. Antes de las seis de la mañana, con 16 minutos, se acercó a la tienda de Esquinera para realizar algunas compras. No se imaginó que era el objetivo de dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta. Se ve clarito en el video que bajan y le apuntan en la cabeza. Se puede decir prácticamente con la pistolidad. Gracias a Dios no le golpearon, no le pasó nada. Gracias a Dios porque el señor también no puso resistencia. En el video se observa cómo se baja uno de los sospechosos del de Chompa Roja y le despoja de todas sus pertenencias un asalto en cuestión de segundos en la calle María Hontaneda, en el sector de Ponciano Bajo, al norte de Quito. ¿Qué se conoce? ¿Qué se le robaron? Bueno, por lo menos sé que gracias a Dios solo fue un teléfono medio viejito, pero igual, sea viejito o sea nuevo, es robo. Y a cualquiera nos sirve, sea un centavo en esta crisis que andamos, a todos nos duele. El conductor de la motocicleta espera a su compinche una cuadra más arriba como para no levantar sospechas. En el momento de su huida del sector se puede comprobar que taparon la placa del vehículo para no ser identificados. La normativa es clara, pero los habitantes dicen que no se cumple por la falta de controles. Es que eso es la falla de las agentes de tránsito, pues, brillan por la ausencia, no solo es que aquí, es de todos lados, brillan por la ausencia. Los sujetos que participaron en este atraco han sido captados en otros hechos delictivos. Es un sector que está organizado. En cada esquina están las pancartas en contra de la delincuencia, pero sus esfuerzos no son suficientes. Rondan las motos, primero estudian el asunto, y eso usted sabe, ya ellos son mejor, más avanzados que nosotros. Afirman sentir temor cuando escuchan una motocicleta. Ir a la tienda o caminar a las paradas de buses se ha vuelto una pesadilla para los habitantes. Piden mayor presencia policial. Y es un tiempo que no, no hay policía por aquí, y si pasan es solo arriba por la cancha. Informó Priscila Cadena. Los pillos causan estragos en casi toda la ciudad, si no es decir, en toda la ciudad. Así que los vecinos están cansados de esta latente inseguridad, de estos momentos terribles que se viven, sobre todo en Ponciano Bajo. Así que vamos con Priscila Cadena. Ella está en ese sitio, nos va a contar junto a los vecinos, los días trágicos, malos que viven, sobre todo con la delincuencia. Mi querida Pris, un abrazo grande a los vecinos. Todos tienen cara de mal dormidos, incluida la Pris, producto del temblorcito de julio, que inicia, como dicen los memes, Pris, julio llega con todo. Así que nos movió iniciando la mañana. Adelante contigo, buenos días. Gracias, querido Robert. Amigos, buenos días. Seis de la mañana, nueve minutos. Justo conversábamos con nuestros vecinos. Realmente el sismo sí nos llevó un gran susto. Es por eso que algunos de los vecinos estaban conversando acerca de lo que vivieron en la madrugada. Incluso tuvieron que salir de sus viviendas por precautelar su seguridad. Pero bueno, así estamos. Ya vamos a esperar el informe y el reporte del municipio capitalino. Ahora, cambiando un poco más de tema, estamos en Ponciano Bajo, al norte de nuestra ciudad. Preocupados, sobre todo por la inseguridad. Son las motocicletas las que están generando zozobra en la zona, como veíamos en el reportaje. Incluso son sujetos que están armados y ya han amedrentado a algunos vecinos. Mi señor, muy buenos días. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Ustedes decían, nosotros salimos incluso hasta la tienda, salimos a las paradas de buses. Y ahí es cuando actúan los delincuentes. Muy buenos días, agradecer al Canal 5. Más que todo la delincuencia, los robos son mediante las motos. Los robos son en segundos. A veces esa área no se les puede ayudar, pero nosotros necesitamos más patrullaje de la policía. Porque sin la policía o las autoridades correspondientes, también no podemos, aún no sabemos muy bien cómo actuar. Vecino, ustedes tienen unidades de policía comunitaria muy cerca a este sector. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede alguna emergencia? ¿Tienen o no respuesta? Es muy tarde a lo que llega la policía. Y ya después de unos 15 o más tiempo recién se asoman. Porque la verdad, se les ha preguntado a los señores policías que no tienen vehículos o no tienen gasolina o están en otro sector. Parece que hay muy pocas unidades. No sé a qué autoridad correspondiente se debería dirigir para pedir más patrullaje. Al gobierno central, entonces, mi vecino, porque ellos son los encargados de dotar del equipamiento a la Policía Nacional. Mi señora, muy buenos días. Ahí vemos incluso los carteles que tienen ustedes, las pancartas en todo el sector, como un barrio organizado, como un sector que cuenta con las alarmas comunitarias. Sin embargo, necesitan este apoyo de las autoridades, mi vecina. Sí, buenos días. Sí, sí les rogaríamos que nos ayuden con más patrullaje, sobre todo la mañana que salen los chicos al colegio. Y a cualquier hora, porque siempre nosotros vemos una moto y nos da miedo, porque no es que vienen así nomás, vienen armados con pistolas. Entonces, sí nos da miedo. Y aquí, el día viernes, me contaba una cuñada de allá que ha estado la moto y anda con un carro negro. Está rondando entonces una motocicleta y un vehículo, vecino. Y entonces, eso de que por favor nos ayuden con más patrullaje, porque así nomás no se puede. Nosotros no tenemos armas, no tenemos nada. Entonces, diga usted, nosotros salimos con un palo y que podemos hacer nada. Entonces, que por favor a las autoridades nos ayuden con más patrullajes. Eso es, señor. Listo, mi vecina. Muchísimas gracias. Gracias a los vecinos por acompañarnos esta mañana. También piden controles los moradores, porque hay las motocicletas que están circulando, pero están tapando incluso las placas. Y esto, obviamente, pues dificulta que sean identificadas en esta zona de Ponciano. Además, también más patrullaje. Sobre todo, que se pueda dotar de logística a los uniformados en esta zona. Nos despedimos. Muy buenos días. Sí, querida prensa. Buenos días. Buena semana para todos. A los vecinos igual. Pedido que hacen, evidentemente, la delincuencia. Ya sabemos cómo está de alevosa frente a la ciudad. Y lo usual, no tiene la Policía Nacional los elementos adecuados para combatir. Y ese es el pedido absolutamente de todos, ¿no? Que la policía, pues, tenga la implementación adecuada. Y también existan los elementos para la famosa ZPC. Así comenzamos este día lunes. Vamos a una pausa. 6 y 17 en la mañana. Gracias por acompañarnos. Los días lunes 1 de julio comenzamos el mes. Hay que comenzarlo con optimismo y con ganas. Vamos ahora al sector del barrio Santo Tomás 2. Ahí están pidiendo urgentemente, pues, la policía. Están pidiendo el ejercicio del trabajo policial adecuado por los constantes robos que se tienen. Javier Rosero, Don Topo, está en ese sitio justamente para contarnos en detalle qué novedades tenemos. Don Topo, buenos días. Cuéntenos qué ha pasado por esos sectores. Aparte de la delincuencia común, ¿qué otras quejas tiene? Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert. Qué pena tener que levantarnos este día lunes y comenzar con malas noticias. Robert, siempre se escucha decir que la gente debe emprender, que la gente debe ponerse un negocio, que debe salir adelante. Pero, oiga, ¿con qué seguridad se hace esto? Le voy a contar en contexto a usted y a todos nuestros amigos televidentes lo que pasó. O sea, si me pueden ayudar, gatito. Esa es una joyería, Robert. Miren, se presume que hubo una gente que venía acá y que decía, señor, bueno, sabe qué, atiéndame. Me buscaba, ya estaba analizando las cosas de valor que tenía el vecino. Tenían ya previsto eso. Listo, se iban de aquí, de este lugar. Y a ver, ¿qué hicieron estos pisos? Vienen y arriendan el local de al lado. Venga, gatito, venga para acá, acérquese usted de acá. Arriendan el local de al lado. Le dicen a los señores dueños de casa que les atiende, listo, a puerta cerrada. Dicen que iban a trabajar. Avanzan por este lado. Ustedes, amigos televidentes, van a observar. Venga, gatito, por este lado. Venga, por acá. Por el baño, Robert y amigos televidentes, le voy a dejar a gatito que entre para acá para yo poder salir de aquí. Le hacen un hueco con combo, martillo, con cinceles. ¿Con qué nomás le harían los huecos? Entre gatitos, mire cómo dejaron aquí este local de al lado de la joyería. Y usted mire de ahí. Si quiere, gatito, saque nomás eso de ahí, dicen los vecinos, para que pueda observar el tamaño y la dimensión. Y un pequeño orificio. Y es decir, por ese orificio se metió alguien. ¿Con qué agilidad? El hombre elástico, no se sabe qué. El hombre ingresa desde ese lado del local y comienza a pasar las cosas y se lleva absolutamente todo lo de valor. Joyas de oro, joyas de plata. Se llevan también relojes caros. Y dejan, por supuesto, lo que tiene menos valor. Ahora sí, una vez que les he puesto en contexto, Robert y amigos televidentes, lo que ha pasado. Una joyería que robaron en Santo Tomás II ingresan, como les decimos, por este local que estaba vacío. Lo arriendan y ahí sí, amigos televidentes, ingresan y roban absolutamente todo. Estamos con la persona afectada. Señor, muy buenos días. Buenos días. Señor, qué pena lo que ha sucedido. Señor, usted cuando viene y se da cuenta, ¿a cómo asciende este robo? El robo asciende a 10 mil dólares. Entre ellas están cadenas gruesas, 120 anillos, herramientas, relojes. Se llevan, lo que yo hago, ortopédicos de moro, se llevan todito. Mi vecino, ¿y los anillos de grado, anillos de matrimonio y todas esas obras que siempre tienen ustedes como joyeros? Todos se llevan, todos se llevan. Y ahorita tengo problemas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo quiero mediar con el dueño de casa para ver si es posible. Yo soy una persona racional. Yo entiendo. Si fuera por aquí, no le estuviera reclamando. Pero me salen por el local, me hacen hueco y... Entonces, ¿en ese sentido qué puedo hacer yo? Señor, quiere que le pague la rienda. Yo no le voy a pagar tres meses. Mi vecino, ¿y ahora esta situación ya está en la fiscalía? ¿Qué hizo usted? Ya está en la fiscalía la denuncia y... Ya, entonces, me esperan. En 10 días tengo que, ¿cómo se llama?, acudir a la fiscalía para ver qué me dice. O sea, yo, por ejemplo, quiero mediar con el señor de mi casa. Si me reconoce, bien. Y aquí estoy tres meses, no le puedo hablar yo ni me voy. Tranquilamente, no va a ser problema. Ahora sí lo... ¿Documento se pidió de pronto a la persona que han arrendado al lado? ¿Se sabe algo de eso? La señora desconoce, que dice que no les conoce. Entonces, yo no sé cómo arrenda. Yo como estoy en casa, viene y me dice, arriéndeme, a ver, de dónde es, cómo es, vete los documentos, de la cédula, ¿no es cierto? Con tal de coger la plata, las cosas no son así. Muy bien. Gatito, acompáñenme por ese lado. Aquí también está el resto de gente, el resto de moradores del sector. Señor, muy buenos días. Venga para acá, mi vecino. Es decir, en verdad la situación está compleja, está peligrosa en el barrio, porque además de el robo aquí en la joyería, hay más situaciones complicadas aquí en su sector. Bueno, muy buenos días, Nostra. En primer lugar, agradecerle a la televisión, Canal 8, que es su favor. Canal 5, vecino, TBC. Ya, TBC, perdón. Y háganme el favor de decirles, porque la verdad es que aquí en el barrio Santo Tomás 2 somos bien desorganizados, también no tenemos todo el barrio de colaboración. Pero la verdad es que la situación está bien jodida aquí. Hay mucho robo, mucho asalto aquí, no podemos levantarnos a cualquier hora si no tenemos acompañados. La gente de aquí necesitamos más apoyo de la Policía Nacional, porque aquí en el barrio estamos desde arriba, desde el principio de Santo Tomás 2 hasta la final de la línea feria. Estamos bien complicados, señor. Quisiera que nos colabore aquí todo el barrio, por favor. Vecino, usted decía algo, tras cámara, dice que se debe saber a quién se arrienda los locales. Se debe pedir la documentación y ustedes deben ir hacia la policía. Algo usted me comentaba de eso. Es verdad, buenos días a la televisión, que han por intermedio de la... ¿Qué se hace, mi vecino? Hay que, sinceramente, nosotros hemos tenido reuniones en los barrios y se ha llamado la atención a todos los moradores, dueños de casa, que alguien arriende. Tienen que pedir los documentos para ver si es que no tienen algún antecedente. Y de antemano, nosotros pedimos verdaderamente aquí, este barrio Santo Tomás 2, estamos bastante olvidados. Hemos coordinado a la policía y pedimos, no sé a quién hay que acudir para que se abra ese UPC que tenemos en el barrio Santo Tomás 2. Muy bien. Por favor. Muy bien, gracias, mi vecino. Amigos televidentes, Robert, esa es la situación que pasa acá en este sector de Santo Tomás 2. Nosotros les hemos comentado a ustedes esta problemática. Mire cómo le roban al vecino, son alrededor de 10 mil dólares. El vecino, si usted puede observarlo, está llorando en la parte de adentro. Claro, son todas sus cosas. Es el trabajo que uno hace día a día, año a año, toda una vida, en este caso de este señor. Y mire, botados a la basura 10 mil dólares por unos pillos que ya sondean la zona, abren el local de al lado como supuestamente para arrendar, abren un hueco, ingresan y se perdió absolutamente todo. Ahorita, ¿cómo están las cosas? Un proceso en fiscalía que veamos cómo avanza, veamos si llega a buen fin, veamos si es que se logra capturar a estos delincuentes. Con esa información, regresamos con ustedes. Buenos días. Don Topo, mientras tú relatas la tristeza que tiene este vecino por el robo que data más allá de 10 mil dólares, los asambleístas plantean bajar los años en los cuales se aprobó en la consulta. Así está nuestro país, así de loco. En vez de dar las facilidades, trabajar en conjunto, endurecer las penas, lo contrario. Y es el resultado, asambleístas, es el resultado. Miren, ahí están los pillos. Y claro, como tenemos leyes endembles, entonces hacen de las suyas. Tampoco es que la presencia policial sea muy fuerte, por eso piden policías, militares, está pidiendo que a Quito le den más atención. Ese es el resultado de autoridades, en general, gobierno central, municipio que debería estar protestando, debería estar moviéndose. Ese es el resultado, todos los días en los barrios, hoy hemos destilizado este. Pero en todos los barrios, en todos los sectores, en todos los puntos hay robos, lamentablemente. En el barrio San José de Monjas, en el centro sur de Quito, vecinos participaron en una marcha por seguridad, una más de las tantas. La finalidad de esto es demostrar la unión que se tiene en el barrio contra los pillos, que pocos resultados se dan porque los pillos se limpian. Hay que ser más duros, pero por lo menos ellos demuestran que están juntos para evitar tanto asalto y tanto robo. Miremos. ¡San José de Monjas, unidos por la seguridad! La unión hace la fuerza, dicen, y bajo esta consigna decenas de vecinos del barrio San José de Monjas, en el centro sur de la capital, marcharon con globos, carteles y pitos, pidiendo seguridad. Bueno, como todos tenemos conocimiento dentro del país y nuestro barrio no es la excepción, existen casos de delincuencia, asaltos, robos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, la ciudadanía se cansa de este tipo de actitudes y, obviamente, para eso estamos organizando la marcha. Hubo tres lugares de encuentro, pero todos llegaron al mismo punto seguro, como lo llamaron. Allí les esperaba la banda de la policía, baile y mucha música. Entonces, sí, pero sí es bueno estas marchas, porque así la gente, por lo menos salimos y nos enteramos, que así tenemos apoyo de la policía y todo eso. Esta marcha es el primer paso. Ahora vendrán capacitaciones de alarmas comunitarias, que según la administración zonal, serán en los próximos días. La próxima semana vamos a iniciar un plan de capacitaciones para el tema de alarmas comunitarias. Vamos a hacer un presimulacro para que la gente sepa qué hacer en el caso de algún imprevisto, puedan activar alarmas comunitarias y todos podamos salir de alguna u otra manera a activarnos y a cuidarnos entre nosotros mismos. Esta marcha estuvo a cargo de la administración zonal Manuela Sáenz, de la mano con la Secretaría de Seguridad y el Cabildo Barrial. Sin embargo, los propios vecinos hicieron un llamado al resto de habitantes de este barrio para que haya aún más unión. Digamos, esto es bastante importante de la ciudadanía, pero lamentablemente la gente no colabora, porque San José de Monjas es grande, pero lamentablemente, como usted ve, no está ni el 3% del barrio. Incluso algunos tras los robos han tenido que ideárselas para protegerse, como Maruja, que tiene dos perros guardianes que ahuyentan a los sospechosos, según dijo. A diario, los vecinos, junto a instituciones municipales, organizan marchas en contra de la delincuencia, con la finalidad de crear esta fortaleza entre los propios barrios. Informa Mía Sabeli Carrera. Revisamos más requerimientos ciudadanos. Una escalinata o un muro de contención es el pedido de los vecinos del barrio San José de Monjas, bajo en la capital. Los moradores temen perder sus hogares, incluso sus vidas, si es que en algún momento un deslave pudiera ocurrir por sorpresa. En los últimos años, los vecinos del barrio San José de Monjas, bajo, no pueden dormir con calma. Todo empeora cuando llueve. Temen a que un deslave pueda cubrir sus hogares. Es escalinata porque corre peligro. De la quebrada de arriba, hace años hubo deslave. Entonces, todos los que han hecho la casita ahí también corren peligro. Y es que mientras los niños y jóvenes juegan al boli, dos metros más allá, una tremenda montaña parece que se les viene encima. No podemos dormir tranquilos porque, imagínense, en cualquier momento puede venirse toda esa parte para nosotros. Los vecinos de este sector se han unido para hacer un pedido especial. Un escalinata o un muro de contención sería la esperanza para que puedan salir a la calle con más tranquilidad. Hago un llamado al señor alcalde que, por favor, nos ayude con las gradas o que nos ayude con el muro de contención, por favor. Entonces, lograríanos eternamente, estuviéramos agradecidos con el señor alcalde si es que nos hicieran ese favor. Porque, como dice el señor presidente de aquí del sector de nosotros, dice que en dos ocasiones ya no le hacen, no le toman en cuenta. Estas viviendas se sitúan al lado de una quebrada. Quebrada que, según dicen, está llena de escombros que votan otros vecinos irresponsables. Esperemos que no. Pero aquí, según dicen, un accidente podría estar a la vuelta de la esquina. Eso porque tanta lluvia que está en todo lugar, está pasando muchos accidentes. Entonces, tarde o temprano, como puede pasar aquí también. Entonces, quisiera que todo esto, por favor, cumplan. En este barrio, al sur de Quito, por dos ocasiones han pedido a las autoridades una intervención, pero han hecho caso omiso. Se ha gestionado las gradas de este sector por dos ocasiones, siendo negadas. Siendo negadas por parte del municipio. Mientras juegan, caminan y conversan. Este barrio está a la espera de una respuesta del municipio. Para conocer la mejor opción que se debe hacer en esta zona de alto riesgo. Informó Mía Sabeli Carrera. Vamos a conocer a varias construcciones que no tienen, pues, habitar, no tienen personas. Guardan ahí muchos problemas. Hay anécdotas que son parte de esto. Hoy nuestro lente ha viajado algunas de ellas. Y vamos a conocer lo que sucede en esos puntos. Veamos. En la capital existen un sinnúmero de casas que generan peligro e inseguridad. Son casas que se encuentran abandonadas. Ahora vamos a contarles qué se encuentra al interior de estos sitios. Están con cadena. Sus puertas pasan 24 horas cerradas. Pero en su interior, algo sucede. Y esta es una de las casas que nos dicen que están abandonadas. Por dentro se escuchan ruidos, fantasmales. No se sabe qué mismo existe aquí adentro. Vamos a ver si es que alguien nos sale. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Señora, ¿cómo le va buenos días? Suenan cosas por dentro. Dicen que son fantasmas ahí en esa casa. Buenos días, mi señor. No, no hay fantasmas. Hay muchos gatos abandonados. Eso es el ruido que muchas veces se escucha. No son fantasmas, no son nada. Son más... ¡Soy de gritos! No, son más de 10 gatitos que están abandonados. Esos son la bulla que hacen estos animalitos. ¿No vive nadie ahí? No, 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 no vive nadie. La dueña de casa, pues, viajó y no está acá. Y se puede ver los gatos de alguna parte, no sé. Claro, de mi lado se puede ver perfectamente al patio de la señora donde están toditos los gatos. ¿Nos invita a pasar? Claro. Como el predio de los gatos abandonados, donde dicen más de 20 mininos, hicieron su guarida, otras casas no guardan animalitos, pero sí inseguridad. Y aquí ha de ser la casa, sin medidor, puesto candado, se nota que está destruido todo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Señor, señor, señor, señor! Disculpe, buenos días. Mi amigo, esta es la casa que le dicen la casa embrujada aquí en su barrio. Sí, 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 sí. Es porque está abandonada ya mucho tiempo y lamentablemente las autoridades han descuidado, ¿no? O sea, ustedes saben que una casa así atrae mucha problemática, sobre todo la inseguridad, la delincuencia. ¿Qué pasa si sigue así de esta forma, abandonada y a la suerte de nadie? Bueno, el temor de los vecinos que vivimos por aquí es que vuelva a suscitarse lo que pasaba antes, ¿no? Que vuelvan a ingresar personas indeseables que nos causaban problemas y por lo que ya no se podía transitar en esta calle. Muy bien, vecino. Muchísimas gracias. Nos ha dejado totalmente claro el vecino. Y en efecto, amigos televidentes, como ustedes pueden observar, miren, este tipo de construcciones, este tipo de casas, predios, que están totalmente descuidados, llaman no solo a los roedores, a los animalitos, sino que, miren, plagas como la delincuencia también se meten aquí adentro. De tal forma que hay felinos o roedores y gente peligrosa. Eso hasta ahora, porque también existen conmovedoras historias. Y esta es una de las casas abandonadas que se encuentran en el sur de Quito. Esto está en la Argelia. Los vecinos nos han indicado que aquí es una zona de peligro, pero no sabemos qué habrá acá adentro. Puso una vecina, ven. Señora, oye, esta casa abandonada aquí en este sector, ¿usted vive aquí? Sí, yo vivo aquí al lado, sí, abandonada la casa mucho tiempo, más de un año ya. Oye, señora, pero esta es una cuna de qué, de delincuentes, de roedores, ¿qué hay aquí? Sí, una cuna de cuatro perritos que dejaron abandonados. En realidad, a mí me da mucha pena. Cuando yo tengo alguna reunión, digo, regálenme esa comidita que sobran y les traigo y les doy de comer. Aquí son cuatro perritos y hay un perrito que es tan viejito, yo ya conozco como más de 10 años ese perrito, ya se va a morir. Y hay vecinos así, los que podemos, damos de comer, damos agüita. Pero los ladrones... Es lo que se llama, son perritos de casa, entonces. De casa, abandonados, pero tenía familia, pero le dejaron. Ahora la familia somos nosotros, los vecinos. En lo particular, este caso es el de muchos más que giran alrededor de la metrópoli. Animales domésticos que sobreviven gracias a manos solidarias. Eso porque en donde alguna vez tuvieron calor y cariño, está en ruinas. Debido al problema que acarrea una casa abandonada, la gente busca soluciones, ya sea de los dueños de los predios o de la autoridad competente. Esperemos que una u otra llegue pronto por el bien de los que se quedan ahí. Un hueco grande se encuentra en la avenida 24 de Mayo. Las personas solicitan el arreglo del bache, ya que podría ocasionar un accidente. Lo que a simple vista podría identificarse como un bache en la calzada, no lo es. Pues el desperfecto al parecer obedece al robo de una rejita. Se dice que le quito carita de Dios, me van a disculpar, pero deja mucho que desear. Y estas cositas que vemos acá, primero que son un peligro, segundo que es una irresponsabilidad tremenda de parte de las autoridades. Quienes cruzan por el lugar han identificado en más de una calle del casco colonial problemas similares. En el centro histórico, inclusive los huecos, es muy peligroso. En la loja, desde la loja, si ustedes vienen desde la calle de la loja, es todo huecos, huecos, huecos. Es un inconveniente muy grave para nosotros los ciudadanos y para los carros igual. La preocupación de las personas, más allá de que un amortiguador o neumático termine dañado, es que los peatones caigan. He hecho pedazos, rota la cabeza, rota la cadera, todo. Es súper grave, para mí es un peligro constante para nosotros las ciudadanas. El control permanente y mejores seguridades recomiendan los moradores del sector a la autoridad. Es indispensable para que más alcantarillas no queden al descubierto poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Informó Javier Rosero. Estamos de regreso con más noticias. Momento de contarles que el supuesto feminicida de una joven ecuatoriana ya se entregó a las autoridades americanas tras ser buscado por la policía. Las cámaras de seguridad grabaron el recorrido del hombre con el cuerpo de la víctima. La familia de la UCCISA pide a la Cancillería la celeridad del caso para la repatriación del cuerpo. Gracias. 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 Jónter. Jónter, el joven asesinado durante un presunto sicariato en la Ciudadela Ibarra, al sur de la capital, realizó un plantón exigiendo justicia a las autoridades. Realizaron además un recorrido desde el barrio hasta el Palacio de Carondelet. Justicia para el Jónter. Ese es el grito de una madre con el corazón roto, el grito de Rosita Rodríguez, quien perdió a su hijo Jónter el pasado 22 de junio. En el sur de Quito ocurrió un atroz acto. Varios hombres presuntamente entraron a una barbería, prendieron fuego a quemarropa dejando a dos personas muertas. Uno de ellos, el dueño del local, y el segundo, Jónter, un joven estudiante de medicina que solo había salido a cortarse el pelo. El motivo es porque el día 22 de junio le asesinaron a mi hijo en una barbería en la Ciudadela Ibarra. Mi hijo salió por un corte de cabello y estamos en esta marcha para pedir justicia a las autoridades para que este asesinato no se quede impune. Con cinco balazos en su cuerpo a Jónter se lo llevó la delincuencia. Después de varios días sin respuestas, los familiares y amigos se plantaron frente al Palacio de Carondelet. Mi hermano tenía 21 años, era estudiante de medicina, un excelente estudiante, lo pueden decir sus amigos, lo pueden decir sus profesores. Era un médico que tenía vocación y hoy hemos perdido al que iba a ser un gran médico. Nos parte en el alma esta situación y lo único que queremos es que por parte de las autoridades de turno nos den una respuesta, el derecho a la verdad. Esta tragedia sucedió en la ciudad de Ibarra, uno de los puntos en el sur de la capital más peligrosos. Lo poco que se sabe del caso ha dejado con impotencia a sus familias y amigos. Y que ya va, la ciudadanía estamos cansados, están matando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Queremos ya acciones por parte del gobierno. Aproximadamente unas 45 a 50 personas se aglomeraron en la Plaza de la Independencia vestidos de blanco, con camisetas con el rostro de Jónter. Había la intención, según Rosita, de que la hagan ingresar a Carondelet para conversar, pero pasaron horas y eso nunca ocurrió. El caso se encuentra en las autoridades y que pedimos a las autoridades que se dé privilegio este caso porque mi hijo era inocente. Continúan a la espera de respuestas, respuestas que permitan hacer justicia a Jónter, quien lamentablemente fue una víctima colateral en todo este trágico hecho. Informó Mía Sabeli Carrera. La policía de comisó cloidato de cocaína. El cargamento era transportado en un camión. El conductor de este vehículo pesado fue detenido para las respectivas investigaciones. La policía tuvo que utilizar una moladora industrial para romper la caleta donde estaba oculta la droga. Varios minutos les tomó destruir parte de la estructura para dar con el alcaloide. La sustancia, catalogada sujeta a fiscalización, estaba acomodada en bloques. Logran ubicar 248 paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina. La misma que sometida a la prueba de campo nos da positivo para cloridad de cocaína. La operación Noche Blanca inició cuando los uniformados detectaron un camión a la altura de Yaguarcocha en Imbabura. Y cuyo conductor, cuando le dijeron que se detenga, se puso nervioso. Otra vez cayó. Por lo que se procede inmediatamente a la prevención del conductor. Que cabe recalcar, pues ya tiene varios antecedentes por la misma causa. Tráfico de sustancias de tupepacientes. Igualmente se encontró un teléfono celular y 345 dólares norteamericanos. Las investigaciones indican que el cargamento pretendía llegar a Guayaquil. Para posterior salir a mercados europeos. Informo, Marilyn Jaramillo. Y la Armada del Ecuador, durante la ejecución de acciones especiales del Grupo de Operaciones Marítimas, logró el rescate de una víctima de secuestro en la isla Santa Ana, ubicada en Guayaquil. La noche del martes 25 de junio, un comerciante de La Bahía fue secuestrado en la ciudadela El Cóndor, al norte de la ciudad. Como evidencias del hecho violento, quedó su carro baleado. Su rescate lo realizó personal del Grupo de Operaciones Marítimas de la Armada del Ecuador, que llegó hasta una casa en la isla Santa Ana del Golfo de Guayaquil, para realizar un allanamiento en busca de armas, encontrando al ciudadano raptado. Luego de ser liberado, se revisó la vivienda, encontrando un fusil y municiones. Al parecer es un M4, un fusil de asalto, y de alta capacidad balística. Tiene aproximadamente 14 a 16 proyectiles en su recámara. Por este caso, no se registraron detenidos. Eran tres personas que huyeron al momento que vieron a este grupo especial. La víctima recibió atención médica y ya se encuentra con su familia, informó Maite Morán.